Alrededor de una hoguera Con una voz muy sencilla, canciones que a Villa lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado, hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan con un trago de mezcal Pancho Villa contestó que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina por la valentina a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Hay de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor Habrías pensado Habrías pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Eres como la hoja del árbol que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Así quisiste hacerlo conmigo, pero de mi no te has de burlar O blanca flor de amapolita, tú que trasciendes junto al gozar Hoy he pensado Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor Música Me oyó tronar una escuadra por la espalda de un valiente En Florencia, Zacatecas, le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Música Año del 88, el día 5 de marzo, cayó Moró Benavides Malherido de un palazo, como le tenía miedo Música Así sucedió este caso Música Caligre 45, siempre ha sido muy pesado Peor si te das a traición, o se encuentra desarmado Como murió Rafael Música Siempre será recordado Manuel Correa Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafael Música Su buen amigo sincero Música Juan Muro, su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres Como se matan los hombres Tienen matar pecho a pecho Música Cuando me veas no te asombres Música La muerte de Rafael Música Otro dolor pa' su madre Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta Música En otra forma cobarde Música Rafa Muro de Navidades Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Música Se termina hasta morir Música Música Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Música Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tu no me amas a mi Música Música En enero no hay traves Porque los marchitas en hielo Sobre tu huerto los tienes Por providencia del cielo Música 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 Ya sabias que era borracho Bailado y enamorado Ya sabias todos mis vicios Que remedias con llorar Música Música Y si eres tarde mirando Música Los treinta días del mes Música 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 Pido permiso señores Música Para presentar a un amigo Para presentar a un amigo De Juliacán Sinaloa Música De esas tierras De esas tierras el nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán su apellido Música Tiene más vidas que un gato Música A traición A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Música Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Y al expresente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierras de Culiacán Música En un callejón oscuro Se oyeron unas metrallas La gente vio una suburbana Sin placas de color blanca Dicen que eran judiciales De ahí mismo de Tijuana Música Una mujer y tres hombres Ahí quedaron tirados A dos se encontraron muertos Una mujer y otra Escaparon Y senten muy mal heridos Cruzaron pa' el otro lado En un marquise escaparon Dejando muy pocas pistas Dejando muy pocas pistas A un doctor amenazaron Los juro allí en chula vista Aunque ya después se supo Música Eran Ramón y Lupita Después de pasar un tiempo Arreglaron bien el plan Arreglado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales No se la van a acabar La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como corradera Aquella suburbán blanca La pareja del marquise A la leila despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquise lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Tal vez anden por Durango Música Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Pierro Bazán les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado Y el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que piedra nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me encargo yo Quisiera algo haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba vasco Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Muchos dicen que es mafiosa Porque rola buena lana Donde quieras a pasear Gastando cuero de rana Trabajador muy bonito En la unión americana El gobierno americano Muchas veces lo ha intentado Que vigilen a la dama Y nada le han comprobado Es una hembra muy astuta Porque del día se ha burlado El oro es metal del diablo Pero es un dicho vulgar Esclavas de oro masista La dama le gusta a un par Las usa porque las tiene Y no para apantallar La dama de las alajas Es una hembra muy valiente En el pueblo del rodeo En donde tiene a su gente No le gustan las traiciones Eso tengas lo presente Es una hembra muy bonita También de mucho valor María bonita María bonita es su nombre Y es hembra de corazón Y los que la han ofendido Se encuentran en el panteón El oro es metal del diablo Pero es un dicho vulgar Esclavas de oro masista La dama le gusta a un par La usa porque las tiene Y no para apantallar Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre Juan San Diego Jamas se podrá olvidarle En la unión americana 89 pasados Por las manos de un cobarde Cayo Juan asesinado Llevo abrazos y quitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le monta un tiro Juanito se sorprendió Te oyó sonar un balazo Y por miedo Lo le dio San maniago se echó encima Para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos Y estos lograron Trozarlo Un favor quiero pedir Dijo fuerte Pa' que oyera Que no quería quedar lejos Que hasta el tulén Lo trajera Le hizo falta Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajera Solo A su tierra Sinaloense Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tu bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo vivir Y que no puedo vivir sin ti Enorgullece Es porque te quiero Porque no puedo dejar Dejarte de amar Corren muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Copa vacía Copa vacía Del mille rondo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otras Curaste la tuya Diste consuelo Al que sufre más Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos Tus sentimientos No son formales Nada y sincero En tu corazón No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Y si otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quien es quien Copa vacía Del mille rondo Que tantas penas Pudiste curar Como las de otras Curaste la niña Diste consuelo Al que sufre más Voy a cantar Un corrido Quiero maldecirla Quiero maldecirla Quiero maldecirla En el barrio De la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo Que te tenía Voy a ver La charcitoria Chapanito de esta altura Pero grande De valor Sus años ya lo sabía Se presentó La ocasión Que no traía La pistola No mataron No mataron La traición Fueron cuatro Los cobardes Que acabaron Con su vida Ya no mataron Ya no estaban esperando No pasaron La esquina Iba por unas cervezas Hay nomás Malacantina A los primeros balazos Se arruñaba Se arruñaba La cintura Si te encuentras Desarmado Esas cosas Son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavoza Herradura De Tijuana Saliendo Por una orden De aprecio De dictadura Judicial Y siempre Se le jugó Porque le encar A un amigo Armando Así se llamó Por su muerte Hay gente triste Y los cobardes Alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el tiempo de Jalisco Temblaba Con solo verde Sinaloa Que está en medio De Nayarit Y Sonora No pisarás Esas tierras Porque se llegó Tu hora Adiós Adiós Racheo De Lailama Adiós Virgen Figuero A donde quiera que voy Me acuerdo de ti En donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol se ilumina un beso Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol se ilumina un beso Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música Ana de tu casa Quiero que abra Pa' que escuchen lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Y llorando sin poderme consolar Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude por mirar a esa mujer Música Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Música Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música A mi Dios, Dios le he pedido que me ayude Que me ayude por mirar a esa mujer Música Música Yo presiento que muy pronto he de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Música Música Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Música Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Música ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido, del teniente y pan salió Eran muy buenos amigos, los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando Una mujer cantinera, que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera, con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho, y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos, que los amaban los dos Se vieron como enemigos, y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la mala acera cayó Cayó el teniente y la güera, también murió, pan cayó La sinfonola tocando, mientras los tres se moría Y hoy al amor estallara, entre las noches sombrías Aquella horrible tragedia, que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una manjornadora Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora En el rancho, en el rancho, en el rancho, los brasiles Del mérito, Sinaloa, hay amigos muy sinceros Con diferentes historias Con diferentes historias A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conocen De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los brasiles y tal patagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrastrado Cuando piensa divertirse Se va derecho a amparrar Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los brasiles Santa lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Y esto que voy a contarles a mi no me lo contaron Que por el amor Que por el amor de un hombre Dos hermanas se mataron Que como dos bravas lembras Ahí tiradas quedaron Rosalba dice a su hermana Ese hombre me pertenece María Asuncio le contesta Eso a mi no me parece Primero vamos a ver Cual de las dos lo merece En una baraja En una baraja nueva Como taures jugaron El cariño de aquel hombre En un albur lo acostaron Cuando Rosalba perdió Ahí fue donde él empezaron Ahí fue donde él empezaron Ahí fue donde él empezaron Música Ahora no más por capricho Yo de ser la preferida Pues ese hombre ha de ser mío Aunque me cueste la vida María Asuncio le contesta María Asuncio le contesta Música Eso que acabas de hablar Eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo Y a la hora se nos llegó Música Música Ya nadie pudo evitar Aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde Ya las dos estaban muertas Música 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 Hasta la tumba mujer juraste amarme Hasta la tumba juré quererte yo La muerte solamente ha de borrarme El juramento que hasta Dios llegó Y si tu ausente de mi Has olvidado Esa promesa de amor Que a Dios llegó Has de acordarte mujer Que es un pecado Que solamente Desdicha de Trae Música Y si tu ausente de mi Has olvidado Esa promesa de amor Que a Dios llegó Has de acordarte mujer Has de acordarte mujer Que es un pecado Que solamente Desdicha de Desdicha de Trae Música 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 Por el año Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tu Este día tan memorable Balearon Música 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 Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Música Música Luego, luego se vinieron De los Estados Unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos Música 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 Como un paloma que va derrante, sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo vacíos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos ni hermanos ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado, que lloro a solas ni padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones, dame la calma y el porvenir Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Redundo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Bayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida Música A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música 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 Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Música 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 Música